El 17 de marzo, a la ciudad de Agua Prieta, vino gente de donde quiera. Vinieron a las carreras, el relámpago y el moro, dos caballón de primera. El moro de Pedro Fibres, era del pueblo de Cumbas, muy bonito y muy ligero. El relámpago, era un saino, era un caballo de estima, de su amor Rafael Romero. Cuando pasaban al moro, se miraba tan bonito, que empezaron a apostar. Toda la gente decía, que aquel caballo venía, especialmente a ganar. Cheques, billetes y pesos, le sobraban al de Cumbas, el domingo en la mañana. Por la tarde, las apuestas, pasaban de cien mil pesos, en esa copacabana. ¡Mira nomás que hermosura! Frank y Jesús Valenzuela, taparon quince mil pesos, por el saino de Romero. De si el Cuyo Morales, se me hace que con el moro, nos ganan todo el dinero. Anda Batrini Ramírez, también Chendo Valenzuela, paseando ya los caballos. Dos corredores de fama, dos buscadores del triunfo, los dos eran buenos gallos. Por fin dieron la salida, el moro salió adelante, con la intención de ganar. Ramírez, le tupia al saino, y arriba de medio taste, se quedó el moro pa' atrás. Leonardo Yáñez, el nano, compositor del corrido, a todos pide disculpas. Aquí se acabaron dudas, ganó el saino de Agua Prieta, y perdió el moro de Cumbo. Salieron tres de a caballo, cumpliendo un desafío, era el morito y el pinto. Y el bravo del paquetó. Villa montaba el morito, centauros de gran olor. No le importaban fronteras, por su temible valor. En su chihuahua querida, por un impán de traición, cayó el más bravo guerrero, de nuestra revolución. El moro al verse perdido, en su gran desolación, busco a sus cuates queridos, y al pinto y al paquetón. Un torito en el camino, al moro da su versión, al pinto lleva zapata, suriano de gran valor. Luchando por la reforma agraria de su nación, por esa causa tan noble, una emboscada encontró. Música Muriendo en manos traidoras, por hombres sin corazón. Música 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 Nació bajo bajo de un higuera, su madre fue y llegó a final. Música Le llamaban la Catarina, yo le puse el cantador. Música 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 Cuando era de falsa rienda, daba ventaja a su madre, muy pronto dejó a su padre, con dos cuerpos le ganó. Música Era de pelo retinto, rosalgo y con un lucero, muy facho soy mi totero y lindo de corazón. Música Era lindo, mi caballo, era mi amigo más fiel, ligerito como el rayo, era de muy buena ley. Música Música Nació bajo bajo de un higuera, y en el potrero quedó, que lastima que muriera mi compañero mejor. Música Música Por eso cuando el sol muere y la luna va a salir, me voy por aquel potrero, mis recuerdos, Música 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 ¡Quieto, bonito, quieto! Mira nomás qué hermosura de su año, amigo ¡Ah! Caballo, proyecto afamado del fierro de la sauceda Si quieres que otro temón te pídele a Dios que me muera Arriba no era batío que a Cámbara hoy te ha perdido Si no se halla competente pa' que se comprometió Adentro mulas del parque pezuñas ametaladas ¿Por qué no relinchan ahora hijas del Siete de Espada? Y no se asusten culebras que no las vengo a matar Vengo a sacarlas del agua que no se vayan a ahogar Y que no funde el pánico, amiguitos ¡A ti sale! ¡Ja, ja, 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 ja! La puerca no quiere el maíz ni los puertitos la leche No quieren mamar parados, solo que la puerca se eche ¿Qué dices, Prieta, nos vamos o nos quedamos aquí? Ya están saliendo los trenes para San Luis Potosí No siento caballo Prieto, ni siento silla plateada Lo que siento es a mi Prieta que la dejé apasionada Caballo Prieto afamado que cruzas montes y valles Me voy cantando corridos por esos caminos reales Caballo Prieto azabache, como olvidarte te debo la vida Cuando iban a juzilarme las fuerzas leales de Pancho Villa Aquella noche nublada, una avanzada me sorprendió Y tras de ser desarmado fui sentenciado al paredón Ya cuando estaba en capilla le dijo Villa a su asistente Me apartas ese caballo por educado y por obediente Sabía que no me escapaba y solo pensaba en la salvación Y tú mi prieto asabache también pensabas igual que yo Recuerdo que me dijeron pide un deseo pa' justiciarte Yo quiero ser fusilado en mi caballo prieto asabache Y cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución Ni voz de mando esperaste y te abalanzaste sobre el pelotón Con tres balazos de Mouser Corriste asabache salvando mi vida Lo que tú hiciste conmigo caballo amigo no se me olvida No pude salvar la tuya y la amargura me hace llorar Por eso frío tu asabache No he de olvidarte nunca jamás Lo conocí de potrío galopando en la pradera Y yo le puse el torrío porque su pelo así era de veras Y lo eduqué de chiquillo nada más para las trincheras Cuando ya vi que era hora le compré su buena silla Cuando ya vi que era hora le compré su buena silla Mi treinta treinta canana y pistola Ya mi torrío decía y decía Ya se nos vino la bola Y nos vamos con Pancho Villa Mi torrío era entendido y por nada lo cambiaba Mi torrío era entendido y por nada lo cambiaba Cuando nos vimos perdidos, perdidos por Obregón en Celaya, en Celaya No más lanzó un relinchido y nos fuimos para Chihuahua Me demostró ser amigo cerca de Torrión Cahuila Me demostró ser amigo cerca de Torrión Cahuila No obstante estar malherido el torrío que llevó a la serranía ese día Sacándome del peligro, pero dando por mí la vida El tiempo ha transcurrido del torrío nada queda El tiempo ha transcurrido del torrío nada queda A su nobleza suspiro y suspiro al recordar lo que era y que era Ya parece que lo miro galopando por la fradera Caballo de gran alzada Caballo de gran alzada mereces más que un corrido Se te escogió en la manada por tu relincho atrevido Y triunfas en la jugada las veces que lo has querido Relámpago te ha llamado, quieres verlos como el viento En oro tú estás valuado por tu astuto entendimiento Del partidero a la meta cruzas como el pensamiento Siempre vas de feria en feria Ganando fama y dinero Caballo de gran alzada Tus patas son de ligero Los triunfos los has ganado Porque has llegado primero Mira nomás Qué lindo caballo Verdad de Dios Fuerte quinientas varas Distancia de los campeones Caballo de siete cuartas Tú corres sin condiciones Y al reto siempre te encarás Y ganas sin pretensiones Caballo de gran alzada Un charro quiere comprarte Tu dueño no se decide No se resigna dejarte Y dice que a Dios le pide Más fuerzas pa' administrarte Siempre vas de feria en feria Siempre vas de feria en feria Ganando fama y dinero Caballo de gran alzada Tus patas son de ligero Y triunfas en las jugadas Porque has llegado primero Mira nomás qué hermosura Señores, ahí va la historia De una famosa carrera Entre los adinerados Y los pobres de la hacienda Él os lloró pura sangre Contra la yegua repinta Pactaron las condiciones Estas quedaron escritas Todo para el vencedor Caballo y yegua repinta Unos apostaron oro Y otros hasta la camisa Llegó la fecha fijada Era un día con mucho sol En el caballo montado El orgulloso patrón Tenía asegurado el triunfo Ni un momento lo dudó Faltando pocos minutos Llegó la yegua repinta Salerosa muy bonita Era una yegua repinta Con un moño colorado Y moviendo la colita El caballo al ver la yegua Nervioso se le notó Entre relinchos y brincos A la yegua se acercó Le dio tres, cuatro trompazos Y de ella se enamoró Así empezó la carrera La yegua se adelantó Sobre sus cuartos traseros El alz de oro se pegó Corrieron doscientas varas Y nunca la rebasó Cuando acabó la carrera Sacó el patrón su pistola Quiso matar al caballo Junto a la yegua retinta Pero los potros huyeron Y se fueron pa' la sierra Caballo al azar lucero Que por ligero Que bueno fuiste Ganaste muchas carreras Yo bien recuerdo Nunca perdiste Jamás tuviste derrota De costa a costa No fue mentira Hasta que llegó esa yegua Por quien perdieras Hasta la vida Sus ojos también oscuros Clavo en los tuyos Como diciendo Que en esas quinientas varas Tú la dejaras llegar primero Lo tengo muy bien presente Toda la gente Por que apostaba Y tu dueño muy seguro Su gran fortuna Se la jugaba Al salir del partidero Mi que la yegua Casi volaba Y tú sin correr ligero Dándole tiempo A que ganara Caballo al azar lucero O al caballero Con una dama La fortuna de tu dueño Por cuerpo y medio Quedó en la nave Tu dueño desesperado Echando mano De su pistola Si todo me lo han ganado Este caballo Solo me estorba Y no dando tiempo a nada Con cinco balas Rodas perido Caíste junto a la yegua Tú que por ella Habías perdido Moriste viendo a la yegua Como diciendo Está usted servida Caballo al azar lucero Hoy tu recuerdo No se me olvida Caballo de patas blancas Con herraduras Y acero Hoy vas a brincar las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar enancas A la mujer A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quiera Ya sabe que soy madrero Y traigo en mi carrillera Y traigo en mi carrillera Cincuenta balas de acero Para llevarme a mi priega En mi caballo el lucero En mi caballo el lucero Yo sé que tus pretendientes Presumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Yo sé que me están buscando Con ansia desesperada También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verles agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte Me está siguiendo los pasos Y yo pienso que la suerte Me ha de llevar a tus brazos Y entonces podré besarte Aunque me den de balazos Aunque me den de balazos Yo sé que tus pretendientes Presumen de ser madones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Ahora sí amigos de Barra Esta es mi última parranda No más botellas de vino Ni más cerveza no trata Oh, una mujer divina Voy a dejar la tomada Ella es muy buena conmigo Todo me lo ha perdonado Todas esas borracheras Tú mis alas ha aguantado Y cuando la necesito Siempre la tengo a mi lado Pero desde este momento Pero desde este momento Mi vida voy a cambiar Le daré lo que ha deseado El calor de un lindo hogar Y cuando ella me lo pida Nos iremos a casar Ella es muy buena conmigo Todo me lo ha perdonado Todo me lo ha perdonado Todas esas borracheras Su mis alas ha aguantado Y cuando la necesito Siempre la tengo a mi lado Pero desde este momento Pero desde este momento Mi vida voy a cambiar Le daré lo que ha deseado El calor de un lindo hogar Y cuando ella me lo pida Nos iremos a casar